No, 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 no Bueno buenas a todos bonitos, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén bastante bien, la verdad Yo me encuentro muy feliz de tenerlos otra vez aquí en el canal Retomamos nuestra sección de anécdotas porque otra vez me dieron mucho amor y yo estoy muy feliz Probablemente estemos haciéndola en estreno, así que un saludo para todos los que están ahí en estreno Y si no, pues deja tu comentario que igual lo voy a estar leyendo Me puse a pensar bastante, que otra anécdota podría contarles de mi vida Y a ver, tengo 23 años, no he vivido demasiado, pero si tengo una que otra, bastante divertida. Hoy les voy a contar la anécdota de cómo me putearon mis profesores en mi viaje de promoción. Y no me refiero a putear de, uy, me llamaron la atención porque me porté malito. No, 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 usaron palabrotas, o sea, realmente me putearon a mí y a mis amigos. Pero bueno, mientras va avanzando la anécdota, vas a saber a qué me refiero. Ok, empezamos. Viaje de promoción. Si eres promoción COVID, probablemente no te suena mucho lo que es viaje de promoción. Es un viaje donde vas con toda tu promoción a algún lado y las clases serán presenciales. Perdón, ya, ya. Viaje de promoción. Este viaje de desmadre donde vas con todos tus amigos del colegio, o los que lo puedan pagar, a algún lado. X, a cualquiera. Normalmente es al interior del país. Algunos se van en lugares más cercanos como Ica y otros van a Cusco. Cusco creo que es lo más común. Hay colegios que optan por ir en bus, que es más barato, y otros que se van en avión. Y los colegios más pitucos, estos son los que hablas tres idiomas, tus clases son en inglés, y tu matrícula se valoriza en dólares, ellos sí se van al extranjero y en avión. Bueno, mi viaje de promoción fue a Cusco. Semanas antes de viajar, los profesores nos pidieron que nos organicemos para ver con quién íbamos a dormir. Mis amigos y yo tuvimos la fortuna de encontrar un cuarto para cuatro personas, porque los cuartos creo que eran de tres normalmente. Y nosotros siempre los más cercanos hemos ido cuatro. Giro, Marco, Edwin y yo. Los han visto absolutamente a todos en videos o en transmisiones. El punto es que lo logramos, logramos tener un cuarto para nosotros. Y sabíamos que una y otra noche se iba a armar el real desmadre. O sea, solo entre nosotros, ya sabes. Amigos, solos en un cuarto. Para ponerlos más en contexto, saben que los viajes de promoción siempre viajan tanto los alumnos como unos cuatro o cinco profesores. Eso normalmente es porque los alumnos no se van a quedar solos. Si es un viaje en el que va el colegio, tienen que ir profesores. Tú les pagas el pasaje a los profesores, pero bueno, ¿qué se les va a hacer? También van algunos papás, pero eso ya es bastante raro. Si tú eres de esos que sus papás van al viaje de promoción, me ha piado de tu existencia. Pero bueno, digamos que yo me llevaba relativamente bien con los profesores. Estaban yendo cuatro profesores normales y el jefe de normas. El jefe de normas de todo el colegio. Este dato es muy importante, recuérdenlo, no lo olviden. Llegamos, nos instalamos, toda la promoción nos estábamos quedando en un solo hotel porque éramos 160, llenamos el hotel literalmente. Comimos y todo y empezamos a realizar las distintas actividades que planeó el colegio para nosotros. La verdad, la pasamos muy bien. Para mí es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi colegio. Y recuerdo que en el itinerario que nos dieron, seguraba que íbamos a ir a Cusco un miércoles. Por lo que nos indicaron que para salir a Cusco se tenía que ir de madrugada. Es decir, que nos íbamos a tener que acostar temprano un martes para salir el miércoles como a las 3 de la mañana, me parece, 3, 4 de la mañana. Esto también es importante. ¿Qué pasa entonces? El martes nos mandan a dormir temprano, plan 9 de la noche. Nos mandan a dormir, a todos a nuestros cuartos, los profesores vigilando. Nadie podía salir. Con mis amigos dijimos, ni en pedo nos vamos a ir a dormir a las 9 de la noche. Sacamos algunos snacks, nos pusimos a conversar y toda la nota. Muchos de ustedes deben recordar a Marco, es un amigo del colegio. Resulta que él, para no sentirse lejos de su enamorada, llevó un peluche que ella le regaló. Este peluche luce más o menos así. Para los que no lo conocen, es Kong. Y es del anime Bleach. Pero eso no es lo importante. Lo que les voy a decir en este momento es totalmente cierto. Y es para que se den una idea del poder que tiene la mente humana y el poder de la sugestión. Vamos, ahora sí, con la anécdota. Era más o menos las 11 de la noche ya. Dijimos, bueno, ya, vamos a dormir. No vamos a hacer nada más, hay que irnos a acostar. Estábamos ya todos echados, cada uno en su cama. Y haces esa como conversación antes de dormirte, que todos están mirando el techo. Y empiezan a decir comentarios random, mientras ya uno se va quedando dormido y todo eso. Así como que ya, ya, los últimos esfuerzos. Y yo había visto este peluche antes, Marco me lo había mostrado. Y de la nada dije, quiero asustar a mis amigos. Quiero sugestionarlos. Dije, aquí se arma, me voy a divertir un chingo. Empecé a decir comentarios en plan, oigan, ¿se imaginan qué pasara si Kong, este peluche, despertara? Ah, como que estuviese vivo y nos empezase a molestar en la noche. Éramos chicos de entre 15 y 17 años. O sea, ni en pedo íbamos a creernos alguna de esas cosas. O sea, no en el ámbito normal. Nadie creería que eso es posible. Es un muñeco, no somos niños. Pero como era de noche, realmente no se escuchaba nada. Estábamos nosotros nomás en ese cuarto. Y yo al ser tan incisivo con ese tema, como que sí se empezó a generar un ambiente, pues, raro, ¿no? Como de preocupación. O al menos, eso era lo que yo sentía. Después de unos minutos molestándolos y molestándolos con el muñeco. Yo digo, ya, no logré nada, me voy a dormir. Me echo y de la nada me entra un miedo. Un miedo de como si algo me fuese a pasar. Y yo digo, wow, ¿qué pasó? Si estoy aquí con mis amigos, nada me va. Y se me viene la pregunta a la mente. ¿Dónde está el muñeco? Y yo es como, wow, espera. ¿Cómo que dónde está el muñeco? ¿Qué chingados te interesa dónde está el muñeco si no va a pasar nada? Es un muñeco. Y yo mismo me empecé a decir, ¿y qué pasa si no, me entiendes? ¿Qué pasa si pasa algo en la noche? Mejor asegúrate, no, es un muñeco. ¿Pero qué va a pasar? No, asegúrate de que lo puedes ver y que sabes dónde está. Dentro de mí dije, ay, ¿por qué eres así? ¿Y cerebro de mierda? Pero dije, bueno, sí, tiene sentido. Soy una persona racional. Si veo el muñeco y sé dónde está, pues no va a pasar nada. Es un muñeco, así que tengo que estar tranquilo. Entonces, qué genial idea se me ocurrió hacer. Exactamente al medio del cuarto había una tele de estas cuadradas grandes con pancita colgada en un rack. Exactamente con esta idea. Estaba colgada así, pegada en la pared, como suelen tener los hoteles. Entonces, para poder dormir tranquilo, me levanto de mi cama puteando a Marco, cojo el peluche, lo veo, lo examino por todos lados, veo que es un peluche normal y lo pongo encima del televisor. Esto dije yo para saber siempre dónde está. Sé que está ahí y pues estoy tranquilo, ¿no? Desde mi cama podía verlo directamente. Y dentro de mi cerebro era como que, ok, ya puedes estar tranquilo, ve a echarte, ahí tienes el peluche, no se va a mover de ahí. Voy a mi cama, me echo, me tapo, me recuesto y me entra este miedo otra vez. Y yo digo, bueno, tranquilo, no pasa nada, el peluche está... Efectivamente, el peluche seguía ahí, pero la cortina se había abierto ligeramente y un haz de luz entraba directo a su cara. Es decir que todo el cuarto estaba oscuro, excepto ese haz de luz que entraba directamente a los ojos del peluche. Es probablemente una de las escenas más traumáticas que he tenido en mi vida. Sí, seguí asustado, pero no lo suficiente como para pararme y hacer algo realmente. Hasta que estoy a punto de dormir ya en las últimas conversaciones con mis amigos y escuchamos un... ¿Qué fue eso? Y otra vez el miedo, uff, pero bueno, dije ya, el peluche está ahí y el peluche no estaba. El peluche no estaba. En ese momento empecé a paniquearme, ya no solo estaba así coseado, sino realmente tenía miedo. Tenía 15 o 16 años en ese momento, no recuerdo muy bien, pero sí tenía miedo por un peluche que no hacía nada. Me levanto, cojo el peluche, lo madreo un poco para asegurarme que no esté vivo y me doy cuenta que simplemente se había resbalado. Pero igual el miedo ya estaba dentro de mí. Le pedí a Marco que por favor guardara ese peluche, que lo metiera dentro de su maleta, que lo pusiese con candado, Incluso que lo metiera dentro del armario, que no pudiese salir de ningún lado, por favor. Yo solo quería dormir, estar tranquilo y ya era la una de la mañana. Todo el mundo estaba durmiendo y solo quedaban dos horas para salir. Marco, dentro de todo, cagándose de la risa por lo ridículo de la situación, accede a mi petición. Lo guarda en una maleta y lo mete dentro del armario. Y yo ya estaba más tranquilo. Pero literalmente todos mis amigos estaban burlando de mí. A ver, yo intentaba molestarlos y yo terminé psicoseado. Es comprensible que se burlen de mí. Pero bueno, el peluche ya estaba guardado, todos estábamos a punto de dormir y es aquí donde empieza lo bueno. Me dan ganas de entrar al baño, por lo que me paro de mi cama y hago una advertencia. Les digo, oigan idiotas, al que se le ocurra asustarme, lo mando a la mierda. Y Marco, Giro y Edwin riéndose todavía me dicen, ya ok, no te preocupes, sabemos que estás asustado, no te vamos a molestar. Yo dije, wow, les entró la razón al cuerpo y dijeron, no me van a asustar. Estaba entrando al baño tranquilo y les doy un detalle. Este baño era un poco peculiar debido a que el lavabo, todo lo que es lavarte las manos, lo tenía afuera. Es decir, que era un pequeño pasadisto, todo esto era pared, aquí estaba el lavabo, aquí está la puerta y aquí está el baño. Yo antes de salir del baño, lo primero que dije, ok, estos son idiotas, igual me van a querer molestar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coger al peluche, lo van a sacar y lo van a poner afuera del baño. O sea, literalmente en la puerta, para que yo abra la puerta, lo vea y me asuste. Yo dije, bueno, buena broma, jajaja, qué graciosos, pero soy muy inteligente. Así que ya me la vi venir. Por lo que me alisté psicológicamente y mentalmente para que cuando abra la puerta, ver al peluche ahí y no asustarme. Entonces giro la perilla lentamente y cuando termino de abrir la puerta, no estaba el peluche. No estaba. Yo dije, wow, en serio, qué buenos amigos que tengo. O sea, saben que estoy asustado y no me quieren molestar, lo aprecio bastante. Y de hecho me detuve unos segundos ahí en la puerta parado, tratando de escuchar a ver si estaban despiertos o algo. Pero no, no escuchaba nada. Y dije, ok, se quedaron totalmente dormidos. Gracias, Dios bendito, agradecido con el de arriba. Y yo, esperanzado y amando a mis amigos por ese gran gesto, salgo del baño, mirando únicamente al frente. Y el caño estaba acá, a la derecha, por como les expliqué que estaba distribuido el baño. Volteo a la derecha y ahí estaba el peluche con un cuchillo en la mano que le habían puesto. Cuando yo veo a ese peluche ahí, a oscuras, con un cuchillo en la mano, lo único que se me sale del cuerpo que salió desde mis entrañas y lo grité, fue un señor carajo que se escuchó en todo el hotel. Ese grito retumbó en los oídos de todos. Cogí el peluche y ya fui a tirárselo a Marco a mandarlo a la mierda. Y estábamos cagándonos de risa con mis amigos, porque si bien había sido una broma, era una buena broma. Así que yo también me estaba riendo con ellos, pero sí seguía agitado porque me había asustado de verdad. Las camas estaban ahí, yo me encuentro parado, riéndome, jajaja, recién salido del baño. Y mientras nos reíamos dije, ok, voy ahora sí a lavarme las manos. Y volteo y en eso veo la cara de mi profesor de comunicación, literalmente aquí, mirándome fijamente con una cara de, ¿qué mierda están haciendo? El profesor entró como un ninja, como un freaking ninja. No se escuchó cuando abrió la puerta, no se escuchó cuando entró. Y quiero que te pongas en contexto, estás solo en tu cuarto con cuatro amigos, no te esperas que al voltear haya una persona parada mirándote. Volteé, lo tenía acá en la cara, me asusté tanto que lo único que atiné a decirle a mi profesor fue, concha tu madre, en la cara. Y se lo grité, se lo grité en su cara y luego me tiré al suelo del susto y de la vergüenza. No podía creer lo que acababa de pasar, en verdad estaba tan asustado que seguía riéndome y ahora sí estaba con el corazón a mil. Incluso estaba agitado y lo único que atiné a hacer fue arrastrarme al baño para ahora sí poder lavarme las manos, que me estaba dando toque de no poder lavarme. Mientras mis amigos se habían ganado con tremenda escena y se estaban orinando de la risa. Pero es que no cabe otra palabra. Mi profesor empezó a preguntarnos, ¿Quién ha gritado? Y nadie podía contestar. Ellos muriéndose de la risa en sus camas, yo lavándome de las manos mientras me moría de la risa. Y en eso entra la profesora de inglés y el profesor de historia y entra el profesor de normas. Se hizo el comité de profesores en mi cuarto a las 2 de la mañana. Preguntando, claro, si estábamos bien. Les dijimos que sí estábamos bien, aún riéndonos. Y nos putearon, nos putearon con todas sus letras por estar gritando a las 2 de la mañana. Dijeron que se habían preocupado, que habían levantado a medio hotel y que no era posible que estuviésemos haciendo eso. El profesor de normas cuando entró y empezó a explicarnos lo mucho que se había preocupado, mis amigos todavía seguían muriéndose de la risa. A lo que el profesor desesperado lo único que atinó a decirles es, no se rían, parecen idiotas. Le dijo a Edwin, lo miró directamente a los ojos y le dijo, ¿Acaso eres idiota? ¿Por qué te ríes? Y es como que eso lo... No profesor, no soy idiota. Lo siento profesor, no soy idiota. Nos llamaron la atención, casi la cagamos. De hecho, éramos el tema de conversación al día siguiente en el desayuno. Todos desayunamos en el mismo lugar y de todas las mesas la pregunta era, ¿Escuchaste el grito de ayer? Fue una experiencia demasiado cómica, jamás creí que gritaría eso enfrente de un profesor. Pero vaya que el susto lo valió. Luego de tantas risas, el desenlace fue que los profesores estaban bien empinchados. Bien, bien empinchados. No recuerdo si amenazaron con regresarnos a Lima, porque esa es la amenaza que siempre te dan. Pero sí se fueron molestos, odiándonos por haberlos despertado y que tenían que despertarse de nuevo dentro de una hora para salir a Machu Picchu. Pero no pasó a mayores y nosotros ya no logramos dormir en el resto de la noche. Por si quieren saber, hasta este día ese peluche no lo tolero. Si es que voy a la casa de Marco y lo veo, normalmente lo guardo o lo voto a algún lugar. Lo detesto. Obviamente sé que no me va a hacer nada malo, pero que ese es el poder de la sugestión. Y esta fue la anécdota de la semana, espero que les haya gustado tanto como a mí. Así logré que mis profesores me putearan en mi viaje de promoción sin involucrar en alcohol, sexo o tener riesgos de que me regresen a Lima. Recuerdo esa anécdota con mucho cariño, la verdad me la pasé muy bien y espero que también les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video, no les voy a decirnos si este nombre mal dicho, si no la persona haga que le vale pito. Este ha sido Carlos Inés contando la anécdota de cómo lo copiaron en su viaje de promoción. Chau, chau.